Gracias, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta sesión de capacitación Apiux Academy. Gracias por unirse. Por aquí veo que está Clara, Alexis, Sebastián, Miguel que acaba de llegar. Les queremos dar la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por unirse. De pronto ustedes no saben quién soy yo, entonces me presento. Yo soy Laura Tamayo y hago parte del equipo de comunicaciones de Apiux y hoy estaré con ustedes en esta sesión. Así que muchas gracias. Vamos a dar unos minutitos para que se sigan uniendo las personas. Y nada, pónganse cómodos, hagan pipí, vayan por agua y en un momento estaremos iniciando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Gracias por unirse. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ernesto. Gracias por unirte. Ya estaremos dando inicio en unos momentos. Les recuerdo que a quienes estamos por aquí, que si tienen preguntas, las vamos dejando en el chat. Yo las voy a ir recopilando para enviárselas a Norman igual. Y si de pronto no queremos interrumpir la sesión, las vamos dejando en el chat a medida que se nos van ocurriendo. Ok, para asegurar, pues, digamos, la continuidad de la presentación y también que podamos responder todas las preguntas. Así que no olviden poner ahí absolutamente todo lo que se les ocurra. Lo vamos a estar respondiendo de la mano de nuestro seteo normal. Bueno, ya va faltando un minuto. Para las 5.35, pues, les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Muchísimas gracias por unirse a todas las personas. Yo soy Laura Tamayo, hago parte del equipo de comunicaciones de Apiux y hoy los voy a estar acompañando. Así que, por favor, todas las preguntas que se les ocurran, nos las dejan en el chat y vamos a estar interactuando con Norman para resolverlas absolutamente todas. Muchísimas gracias, bienvenidos. Vamos a imprimirle toda la energía a este espacio. Así que, bueno, los dejo con Norman para iniciar muy puntuales. Vale, muchas gracias, Laura. Gracias a todos por venir. Bueno, hay varias personas ya que no creo que han participado en la sesión anterior. Aunque veo que hay mucho menos, probablemente se irán sumando con el tiempo. Así que vamos a partir. Con respecto a todos los que están ya presentes. Bien, no sé, presentes de nuevo, ya hemos conversado varias veces. Yo soy Norman Riquelme, soy CTO de Apiux, arquitecto de soluciones. Y tengo, bueno, varios años de experiencia en lo que es desarrollo de software liderando áreas de arquitectura en diferentes empresas. Y, bueno, hoy estoy en los últimos meses, he estado realizando distintas sesiones de capacitación, digamos, para diferentes clientes, en particular ustedes relacionados con el, con la tecnología de Amazon Web Services. Hoy día vamos a realizar una introducción a Beanstalk y Chloe Watch y ver de qué forma, qué ayuda nos brindan en el desarrollo de nuestros proyectos. Bueno, antes de comenzar directo con lo que es Elastic Beanstalk, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la semana anterior, porque está, o el mes anterior en realidad, no en la semana anterior, relacionada con esto y en qué punto, digamos, existen ciertas diferencias o cosas similares que existen en ambas tecnologías. Revisamos la sesión pasada, la arquitectura serverless, vimos los servicios existentes en Amazon, el Lambda Function, Appi Gateway, vimos también, digamos, el uso de CodeWatch para monitorear ciertas cosas en Amazon. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de lo que vimos en los últimos minutos de la sesión anterior, donde tenemos CodeFont, que es un CDN, los recursos estáticos almacenados en S3, un punto económico para los usuarios, tenemos el API Gateway que, a través del cual enviamos y recibimos el contenido dinámico, ¿cierto?, lo que tenemos en nuestras APIs. Teníamos las funciones Lambda para ejecutar esta lógica y, finalmente, algunas bases de datos como DynamoDB. Vimos que esta tecnología, digamos, nos permite resolver 15 funciones rápidas que estén siempre disponibles, tienen un costo muy bajo, ¿cierto?, revisamos que se pagaba simplemente por la cantidad de transacciones, el tiempo de ejecución de cada transacción, pudiendo, de hecho, aportar la carta gratuita a una gran cantidad de transacciones. El trade-off de estas funciones, digamos, que revisamos algo en ese momento y hoy ya vamos a profundizar, es que, bueno, son funciones que, esencialmente, no tienen que tener estado, no tienen que tener un almacenamiento persistente. Tenemos que utilizar S3 o alguna base de datos para poder realizar estas operaciones que necesiten estos aspectos. También vimos que tienen ciertos límites de ejecución, es decir, hay límites en los requests que no pueden ser mayores de 100 megabytes. También tienen un tiempo de ejecución limitado, más de 5 minutos, digamos, no pueden estarse ejecutando. Pero, ¿qué ocurre, entonces, si tenemos que dejar una aplicación web, digamos, corriendo en un puerto específico, por ejemplo, y tener operaciones de procesamiento de imágenes, procesamiento de archivos, necesitamos subir información y que se procese de forma más larga que estos 5 minutos, y, esencialmente, dejarla corriendo a la aplicación, más que estar invocándola, digamos, on-demand, como es el caso de Lambda Functions, claramente ahí no nos sirve para esas situaciones, que sea un portal de contenidos, por ejemplo. El pensamiento tradicional, que es un poquito lo que vemos en esta imagen, dado que no podemos hacerlo con Lambda Functions, y suponiendo que no tenemos tampoco, digamos, lo que vamos a ver en la próxima sesión, que es un clúster Kubernetes, el pensamiento tradicional nos llevaría a utilizar instancias S2, utilizamos instancias S2, que es lo típico, ¿cierto?, máquinas virtuales, para realizar este procesamiento, que instalemos los componentes, configuramos la red, configuramos la base de datos, configuramos el balance de carga, esencialmente una aplicación tradicional, pero, digamos, instalada en la nube. Claramente esto no, tenemos que incurrir, cierto, en tareas adicionales de definición, de administración de esta infraestructura, cosas que no teníamos con la tecnología de serverless. Ahí vimos, esencialmente, todas las ventajas que tenía, de que no nos teníamos que hacer cargo de este tipo de cosas, y ahora vemos que hay ciertas situaciones en las cuales nos tenemos que hacer cargo. Bueno, para... ¿Cómo administramos estos recursos, digamos, para que estas tareas administrativas, cuando no podemos utilizar serverless, cómo hacemos para evitarlas, para que no sean tantas? Bueno, ahí es donde nos ayuda Beanstalk, ¿ya? Que, esencialmente, ¿qué es lo que es? Beanstalk es una capa, ¿cierto?, que se pone sobre esta infraestructura de Amazon, que ustedes igualmente conocen, que son las instancias SD en la red, las configuraciones, el disco, todo, balanceadores de carga, en la cual, en vez de utilizar la infraestructura como servicio, ya, ¿cierto?, que es el caso anterior, en vez de preocuparnos de eso, de toda esa máquina, de la red, de las configuraciones, de la seguridad, de puertos, ¿ya?, nos preocupamos, simplemente, de definir, mediante una cierta configuración, esta infraestructura como servicio, y la transformamos en una plataforma como servicio. Beanstalk se hace cargo de los detalles de seguridad, de los recursos, esencialmente, nosotros vamos a definir cuántas instancias queremos, qué es lo que se va a ejecutar, qué tipo de aplicación es, y Beanstalk se hace cargo de todo. Vamos a crear las máquinas, va a configurar la red, va a permitir los accesos, con lo cual, nosotros vamos a tener pocas tareas administrativas de las cuales preocuparnos, que es un poco lo que esperábamos tener cuando queríamos utilizar tecnologías serverless. Entonces, de este modo, vamos a tener las ventajas, digamos, de la tecnología serverless, en cuanto a quitar herramientas o tareas administrativas, porque tenemos una capa de administración que se hace cargo de todo, pero, y podemos ejecutar, digamos, aplicaciones que no podemos ejecutar mediante serverless, como las que mencionamos hace un momento. Bien, no hay mejor forma de ver Beanstalk, porque esencialmente eso es, no hay mucho más que profundizar, y así que vamos a hacer un ejercicio práctico de su uso, porque es mejor verlo para que se den cuenta de la interfaz, para que si alguno ya la conoce, pero esencialmente ver la interfaz para ver cómo funciona. ¿Se entiende, digamos, qué es lo que es para la diferencia de la tecnología serverless con Beanstalk? ¿En qué día listos me escuchan o no? ¿En qué día listos me escuchan o no? Sí, sí. Voy a compartir, digamos, mi otra ventanita para que veamos cómo funciona, esencialmente. Denme 30 segundos. Ah, lo mismo me servía. No me servía fijado. Bueno, Beanstalk está dentro de la consola de Amazon, en una de las semanas anteriores vimos Lambda, API Gateway. ¿Y qué hago con Beanstalk? Esencialmente lo que defino, yo voy a definir un ambiente sobre el cual voy a desplegar mi aplicación. Esto se hace, bueno, yo busco cierto que entre muy rápido, pero esencialmente dentro de la consola me voy a ver así Beanstalk, y creamos un nuevo entorno. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en este caso vamos a crear un entorno de servidor web. Vamos a ponerle un nombre, y ya he hecho un ejercicio previo. Tenemos el FWS2. Va a ser una plataforma administrada. Bueno, vemos aquí que tenemos distintos lenguajes, similar a lo que era Lambda Function, pero aquí tenemos un poco más, porque tenemos ya, si se fijan, servidores de aplicación. Tenemos Glass, switch, tenemos Tomcat, por ejemplo. Quiere decir que aquí podemos meter una aplicación web, digamos, formalmente, un servidor de aplicación, que ejecute un portal, por ejemplo, cosa que no podíamos hacer en Lambda Function, que esencialmente eran ejecución de funciones spot. Esa es la principal diferencia. Y utilizamos Node, que es, digamos, una de las cosas más sencillas que podemos levantar. Podemos utilizar una aplicación de muestra para que vean de inmediato un resultado, y después hacemos alguna modificación para que se vea el ejemplo. Y si se fijan, aquí defino el nombre, voy a definir el lenguaje, y vamos a crear lo inmediato. Hay más opciones que podríamos configurar, pero las vamos a ver después. Aquí se empieza a instrucarse todo, digamos, por dentro lo que está haciendo, está empezando a crear las instancias S2, en este caso va a ser una, después vamos a dar un cambio para que van a modificar eso para que veamos lo que queda detrás, digamos, que es lo que está haciendo. Va a configurar la red, va a configurar el acceso, el objeto de seguridad, todo. Esencialmente, todo lo que uno hace a día a mano en S2, lo hace Winstack de forma automática. Bueno, mientras esto se hace, porque se puede demorar unos minutos, vamos a crear un paralelo para que veamos un ejemplo de despliegue de una aplicación sencillita. Vamos a crear un repositorio en GitHub, al cual vamos a conectarnos desde este ambiente. Así que, vamos a ver este paralelo si aprovechamos los minutos. Vamos acá, vamos a crear un repositorio. Podemos leer... Aquí tenemos nuestro repositorio. ¿Cómo se va esto? Todavía está creando el ambiente. Si está creando el balanceo, si todavía no termina. Entonces, avancemos en la aplicación de este enclonar, este enclonar, este enclonar. Bien, paralelo no voy a mostrar eso porque no tiene mucho sentido. Tengo un terminal en el cual voy a esencialmente ejecutar estos comandos que están acá para inicializar el proceso. Después, cuando ya metamos un poco de código ahí, ahí les muestro la ventana. Listo. El avance. El avance. Tengo un reto. Hacemos como va esto, no lo está bien, ahí ya está avanzando, ahí sí. La que hizo, creó las instancias S2, si se fijan acá, creó un grupo de escalamiento, configuró algunas métricas, el grupo de seguridad, y, bueno, falta dos minutos más. Gracias. 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 Ahora sí, pensé que creó el ambiente, aquí está el log de las actividades que hizo. Vamos a revisar qué hizo. Bueno, primero pegamos el resultado, creó una aplicación de ejemplo, que es esencialmente que tiene este código, y algo importante es lo que hizo por dentro, que es el trabajo que nos ahorró, que no tuvimos que hacer, sino que simplemente mediante esa configuración, él automáticamente realizó lo siguiente. creó, se nos ponen aquí en la instancia, y se ponen aquí en otro, no acaba de crear esta, aquí no se nota, 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 no se nota la fecha de creación, no alcanza a eso, pero esencialmente esta que está aquí, ya, esta instancia que está aquí, estaba en el que antes, nos creó esta instancia, la configuró, creó el grupo de seguridad, hizo esencialmente todo el trabajo por nosotros, ahorrando nuestro trabajo. Una de las cosas más interesantes de esto, es si nosotros queremos modificar esta configuración. En configuración podemos, por ejemplo, modificar la capacidad de ella. Sin ingresar a la administración de instancia, podemos por ejemplo definir, que nosotros queremos tener, por ejemplo, mínimo dos instancias, porque sabemos, digamos, que nuestra aplicación en realidad necesita tener por lo menos dos máquinas por alta disponibilidad, definimos que sean dos, en vez de una, dos como mínimo. Y, bueno, también podríamos definir aquí de inmediato los tamaños de la instancia, y otras configuraciones de forma directa, y aplicamos el cambio. Entonces, lo que hace, internamente, es decir, mientras esto ocurre, sigue estando arriba nuestra aplicación, que es una de las, de las ventajas, digamos, y es parecido a lo que ocurre cuando uno tiene un clúster en el que, si hay algún despliegue, finalmente ocurre todo, y después, una vez que ya están las nuevas instancias arriba, los nuevos spots, se actualiza la aplicación. Aquí es lo mismo, digamos, esto está creando, en este caso está creando una nueva máquina, exactamente igual a la anterior, con las mismas configuraciones, y balanceadas a través del mismo balanceador que ya había creado. Y todo eso de forma transparente a, a nosotros, es decir, que nosotros simplemente, eh, creamos un, agregamos un botón, y él va a hacer toda la configuración, y nos abre todas las tareas manuales, manuales que tenemos que hacer, que sería ir a crear, esencialmente, irnos acá a S2, tenemos que irnos a los grupos de instancias, eh, que tenemos que, bueno, ir al balanceador, tenemos que configurar el balanceador, tenemos que, también, ir a las, a los grupos de instancias, bueno, porque, primero que nada, crear otra instancia, con la misma configuración, ir a los grupos de instancias, agregar esta nueva instancia, así que son varias tareas que tenemos que hacer. En cambio, eh, Beanstalk hace esto de forma automática. Esperemos ahí que termine. Andar más lento de lo, de lo normal. Pero bueno, ya finalizará. Mientras revisemos acá. Ahí estoy. ¿Dónde está el grupo de instancias que requiera? He cambiado un poquito la... Bueno. No sé si ya terminó. Ah, todavía no. Bueno, mientras tanto debemos ver los eventos. Las cosas que van pasando. Eh... Si fijan, esto partió... Aquí. Se creó el... No, esto es... De acá. Aquí. Acá está la nueva... Estos eran los eventos anteriores, cuando creamos la primera vez. La segunda vez, lo tenemos acá. Creó el balanceador. Aquí. Tenemos el... Delante del ambiente. Ahora está haciendo el update. Haciendo el cambio de configuración. Bueno, y todavía no... No finaliza. Ahora sí. Aquí ya me dijo que finalizó. Lo que hizo fue agregar una nueva instancia al ambiente. Y de forma súper transparente. Y en ningún momento la aplicación... Original, digamos... Deja de funcionar. Si lo hagamos aquí. Vamos a ver que hay una nueva instancia. Y que se está inicializando en este momento. Como hay un balanceador... Que la está... Utilizando. Esencialmente la carga la está recibiendo hasta de esta máquina. Y cuando éste está arriba... Se va a empezar a repartir la carga... Entre las dos. Y bueno... Tengo algunas otras configuraciones que puedo mover. Puedo mover... Bueno... La capacidad. Los temas de memoria. Puedo definir... Características de seguridad. Monitoreo. Así que voy a utilizar una base de datos. Tengo los registros de... De las autoridades. ¿Sí? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Alguien van por acá? ¿Tendrás por ahí la... 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 El diagrama... O la arquitectura que se generó con este... Con este despliegue? El diagrama... No. 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 Me parece que se puede revisar en algún lugar que no estoy seguro de dónde. Eso lo vamos a dejar de... Ya. Anotadito para revisarlo después. A ver si lo alcanzan a ver más tarde. No. El diagrama... No estoy seguro. Para entender... Por ejemplo... La instancia... Como... Lo que se acaba de generar, digamos. Ya, mira... Lo que... De forma genérica, digamos... No es exactamente este, pero... Ah, ya. Ya. De forma genérica, lo que ocurrió... Es que se generó... Eh... Una instancia. Tenemos dos instancias. Tenemos un balanceador. Ya. Eh... Se crearon dos instancias. La configuración de cada... De estas instancias. La... Configuración de la red. Eh... Esencialmente eso. Yo voy a... Generar un diagrama. Yo creo que se lo voy a... No se me ocurre haber hecho eso. Haber generado un diagrama de lo que... De lo que se generó con esta configuración. Pero se lo voy a... Eh... Lo voy a generar y le voy a incorporar en la presentación. Para que lo tengan... Eh... Para después. ¿Vale? Ya. Muchas gracias. Vale. Bueno. Y... Esencialmente se fijan... Bueno. Es... Es... Y la... Vamos a ver digamos una... Una de las otras ventajas que tiene el configurarlo así. Eh... Que es... Esencialmente como desplegamos nuestra obligación y nuestros cambios de forma súper... Rápida. Y para eso vamos a utilizar el repositorio que... Eh... Cree hace un momento. Listo. Entonces lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer... Lo que vamos a ir ahora... Hay otra digamos... Eh... Otra aplicación... Eh... Que nos va a ayudar a esto que es el... El pipeline... Podemos utilizar cualquiera por el tema de simplicidad. Podemos utilizar el... El... El pipeline del mismo... Amazon. Eh... Normal. Eh... Hola. Pregunta. Eh... Para Vista solamente podemos... Eh... Definir escalamiento horizontal. O podría eventualmente yo hacer que la máquina escalara verticalmente. Quizá. ¿Quieres aumentar los recursos de las máquinas? Claro. Que se aumentaran los recursos en vez de generar más instancias. O... Mira ahí... Claro. En realidad como tú defines esencialmente un patrón... Yo... Eh... Ahí yo tendría que... Hacer una configuración quizás con CloudWatch. Ya. Para hacer alguna acción... Eh... Que me cambiara los... Los atributos. Déjame revisar el... No... Un segundo. Después... Eh... Vamos a ver... Eh... Vamos a ver... Nuestra... Aplicación de ejemplo. Y vamos en qué opciones tenemos en... En configuración. Eh... Eh... Lo que tenemos acá esencialmente... Podemos definir... Claro. Tenemos que definir el... El tipo de instancia. Lo que podríamos hacer... Es... Yo tendríamos que hacer algo... Ahí estoy pensando en voz alta. Tendríamos que quizás hacer alguna configuración... A través de CloudWatch. Y bajo ciertas características... Utilizando la misma API de Elastic Beanstalk. Me cambiara... El tamaño de mi máquina... No se puede... Por ejemplo... De Micro a... Small. Dado que se cumplió... En ciertas condiciones. Tendría que hacer el Mix. Porque acá... Lo que yo hago en esta... Esencialmente en Beanstalk... Es definir... Una especie de plantilla. Y todos... Mi... Me escalamiento... Se va a hacer... En base a esa plantilla. Entonces... Para poder hacer... Un poco lo que tú dices... De... Hacer Updates... Del tipo de instancia... Que estoy utilizando... Tendría que hacer un Mix. Digamos... Con CloudWatch... Definir... Alguna... Señal de alerta... Por ejemplo... No se puede... De acuerdo al tiempo de respuesta... De acuerdo al... Al... Al consumo de recursos... Eh... Mediante eso... Yo ir... Ir a modificar... Mediante API... Esta configuración... Y aplicar los cambios. Y ahí... Podría hacer un poco... Lo que tú... Lo que tú indicas... Para evitar... Pero... Yo diría que... Es más recomendable... Hacer este escalamiento... Horizontal... Porque esencialmente así no... Es más sencillo de hacer... Y si... Ocurre... Digamos... Una vez que ya no se requiera... Simplemente lo bajas... Quizás por... También mediante CloudWatch... Cuando ya no se requiere... Esa carga... Se... Se achica... Y se... Se vuelve a tener una sola... O... Si yo dejo el mínimo... En uno... Esencialmente... De acuerdo a los... A los parámetros de configuración... Que yo tenga... Se va a ir... Bajando automáticamente... Entonces... Habría que ver bien el caso... En el cual fuera necesario... Pero se podría hacer... Así... Ya... Mezclando a ambos... Claro... Al final pensé... Si se podía hacer ahí mismo... Pero... Yo creo que no... Aquí no... Aquí tú defines... El tipo de instancia... Yo también vine a verificar... Por si acaso... Pero no... Tú defines el tipo de instancia... Y... Y ese es el que... Esencialmente... Se replica... Digamos... Va a tener una AN... De este tipo... Ya... Vale... Vale... Vamos a volver... Entonces... A nuestro... Al... Al... Code... Pipeline... Vale... Tenemos uno... Vamos a darle... A mi... Eh... Un... A mi... A mi... A mi... Puedo... A mi... A mi... A mi... Ahora... A mi... A mi... Aqui... A mi... Canalización... Pero es... Un... Pipeline... Je... Que es cualquier otro... Configurador... Eh... Vamos a utilizar... Eh... Yo tengo cuenta... En GitHub... puede ser cualquiera, digamos, cualquiera compatible con Git ah bueno, en este caso ya tengo mi cuenta conectada pero sencillamente si no tuvieran una, se conectan a Github como si fuese cualquier aplicación y va a preguntarle a las credenciales y le engancha no voy a saltar eso porque no tiene sentido, digamos, se siguen los pasos y se conecta entonces aquí yo me conecto a la conexión que yo tengo en Github, Bitbucket, GitLab, la que tengan me conecto a algún proyecto, vamos a conectarnos al que acaba de crear para ese y alguna rama, una rama main vamos a OK, inicializar OK, sí como es no necesario este paso de compilación, vamos a emitir la etapa de compilación sí y vamos a aquí, bueno, esto como estamos dentro del mismo Amazon nos dice en qué servicio Amazon queremos explicar esto lo vamos a explicar en Business Talk en el que acabamos de crear aquí apareció y... un segundito que a mi hijo está... me tienden que iba raro listo listo vamos entonces eh... eligen la configuración verificamos todo le doy el Excel de la configuración y la creamos listo y lo tenemos bueno... en este momento esencialmente no tenemos nada probablemente de un error porque la... en el... no tenemos aún ningún código puesto en la... en este... en este... repositorio si lo hace de source o capaz que escribe un archivo vacío pero... finalmente van a tener algún error probablemente esperemos a ver qué hace si... e incorporamos algún código mientras tanto vemos la indicación acá si, eso sigue teniendo lo original ya... mientras eso se hace voy a compartir... eh... eh... vamos a... crear un archivito de... algún código sencillo ah... voy a compartir la otra vez También doy el terminal Y yo creé una Tengo una pequeña Una carpeta donde dice Me conecté al depósito Y creé recién Un pequeño código No Aquí podemos poner una aplicación Lo más compleja que queramos Ah, aquí lo estoy viendo ustedes Pero bueno, lo explico Después me vuelvo al otro lado Tenemos un código Esencialmente que vamos a tener Un puesto Que va a responder con un texto HTML Que va a decir Ejemplo Node en Beamstalk Y voy a tener aquí una aplicación Tan compleja como quiera De lo mismo por efecto que el ejemplo Ah, lo importante es que Como yo configure esencialmente Todo por defecto El Beamstalk Cuando yo elijo Node Lo que pone en el frente Es un Nginx Ya, es un Nginx Que proxea Hacia algo Que esté ejecutándose En el puerto 8080 Entonces Y típicamente Digamos Node corre en el 3000 En este caso Lo revisamos en el 8080 Porque el Nginx Que está Va a ir a buscar algo Al 8080 Si no Si acá Digamos Va a decir Que no pilló nada Entonces vamos a A meter este código Vamos a pegarlo Ejemplo Y desde el push Voy a ir a Compostar a la ventana Pero que digamos Lo que hace Ahí está Ahí está Por ventana Ahí está Fíjense que en la primera Como no tenía nada Inicialmente No tenía ningún archivo Adecuado Para ejecutar Node Se cayó Como voy a los errores Me va a decir que Vamos No hay Ni un package De eso Ni un server O algo que sea Node Que pueda ejecutar Y por eso Falló la primera vez Porque yo Me conecté Al velocitorio De código Y no había nada Ahora Voy a hacer un push Del código Del estado de crear Y vamos a Ver que ocurre Yo acabo de hacer el push En esta legenda Aquí Ah Voy a hacer primero Voy a hacer el push Un segundito Voy a hacer el push Algo No le gusta De la forma En que lo conecte Yo acabo de hacer el push Yo acabo de hacer el push Yo acabo de hacer el push Voy a hacer el push No le gusta No le gusta Yo acabo de hacer el push Ahí No le gusta Voy a ver si voy a hacer el PUTCH Vamos a ver que hice el PUTCH Fíjense que yo no hice nada y automáticamente quise detectar cambios en la rama que yo configure No había compilación en este caso, pero está haciendo el recopilado y compilación Lo hizo y ahora está ejecutando el deploy Por ahora, mientras eso ocurre, sigue estando en la versión anterior Hasta que esto finalice Como tengo dos instancias, esencialmente lo está haciendo el despliegue a todas las instancias Es bastante sencillo, digamos, utilizar el PUTCH en vez de tener que hacerlo Crear un pipeline y empezar a desplegar a cada una de las instancias Es claramente mucho más sencillo hacerlo así Ah, y esencialmente lo importante es que PUTCH no tiene como costos adicionales Esencialmente lo que se cobra, digamos, son los recursos que se usan Es una herramienta de ayuda Hola, buena tarde Normalmente, ¿puedo hacer una pregunta o hay una sección para preguntas? Sí, bueno, mientras tanto esto se hace para usted No Yo siempre tengo ahí como el interrogante de cuál es la diferencia entre Entre este servicio de Binestorm y el de Elastic Container Services Porque es que yo sé que también ese Elastic se autodescala Es que el... diría que el... aquí el Container Services Bueno, como el nombre lo dice, está más pensado en contenedores Fíjate que acá yo no tengo un contenedor Simplemente puse un... una aplicación, digamos, un archivo node O una carpeta node O podría ser una... un servidor de aplicaciones No es un Tomcat o un Spring Boot o un .NET Y sin necesariamente ser un contenedor Le diría que esto es lo que yo puedo usar Si es que no tengo mis servicios, digamos, dockerizados o contenedorizados Si ya tengo los servicios de ese modo Yo podría utilizar, digamos, un servicio que tú mencionaste Esencialmente a través de algún cluster de contenedores O QnA con AKS, por ejemplo Acá es para... es como cuando yo tengo mi código Y lo quiero desplegar hacia máquinas, hacia instancias de CD Para facilitarme la vida en hacer eso, ¿ya? Ok Si yo tengo contenedor y ya tengo las cosas dockerizadas En docker y todo Mejor hacerlo... también he visto que lo puedo hacer Pero ahí... podría ser más conveniente hacerlo mediante otro servicio Hay que analizar ahí bien qué es lo que es Si tengo... si mis microservicios... perdón Si mis contenedores docker son microservicios Si es que son contenedores que tienen, por ejemplo, application server adentro Y yo puedo tener, por ejemplo, Weblogic dentro de un contenedor Ahí... 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 ahí me conviene quizás utilizarlo como... Eh... como Winstalk Como un contenedor en vez de hacerlo, eh... como web Ya, esa es la... Esa es la... Hay que ir viendo cada caso de uso qué es lo que mejor aplica, digamos, cada uno tiene las ventajas y desventajas porque si no existiría solo uno que hiciera todo, uno tiene que ir ahí analizándolo pero en este caso, Winstone lo tenemos, abarcamos mucho más que solo contenedores puede ser solo el código directamente, una application server, una carpeta node si es que yo no tengo, digamos, aún convertido todos mis artefactos a contenedores que también de repente pueden ser proyectos largos en transformar aplicaciones esencialmente tradicionales a contenedores hay que hacer varias cosas ahí Ok, vale, gracias Vale, aquí terminó, entonces ahora si nos vamos, tenemos que poner, aquí está nuestra aplicación modificada se fijan, mientras el pipeline, digamos, no finalizó exitosamente las instancias siguieron sirviendo la versión anterior de la aplicación por lo cual disminuye bastante el riesgo de antefallos, digamos se fijan, es una herramienta que yo teniendo mi código, no sé, bueno, ahora lo hemos ido haciendo más lento es la explicación, pero esencialmente en 15 minutos tengo montada una infraestructura y mi aplicación funcionando en producción un despliegue, un paso, digamos, claramente teniendo primero otros ambientes, el ambiente de desarrollo, el ambiente cubado, con el control adecuado yo esencialmente si estoy seguro del código que voy a poner podría crear en mi pipeline claramente otra rama que no sea la main sino que tener herramientas de validación de código cosa que no sé, a través de una rama de release o de la master yo hiciera mi despliegue, no la rama de trabajo y con eso automatizo el despliegue de forma muy, bueno de forma muy rápida, va a ver que la redundancia ha automatizado mi despliegue yo mi recolgo, sé que está correcto, lo valido y hago el push y funciona esa despliegue muy rápido y eso esencialmente es Beanstalk si se fijan, no es más que una capa que me permite evitar ciertas tareas administrativas que tendría realizar, si es que no lo tengo esencialmente en vez de tener que crear pipeline y preocuparme de desplegar a cada máquina si tengo que agregar otra máquina y incorporarla al pipeline hacer todo ese trabajo manual con Beanstalk lo hago esencialmente a través de esta configuración y él se encarga de todo hacia adentro yo simplemente lo configuro y después me encargo de meter el código nada más digamos, eso es lo que hace alguna otra consulta bien, entonces si no hay otra consulta vamos a revisar esto lo vimos bueno algo algo importante digamos justamente la idea es que uno no se no sé pues no el otro día revisamos en la arquitectura serverless vimos las ventajas que tenía que eran muchas ahora estamos viendo Beanstalk y vimos que también tiene muchas ventajas entonces ¿qué usamos entonces? bueno la verdad es que cuando implementamos una aplicación real ¿cierto? bueno que mantiene información persistente en archivos después cuando consulta cada vez de internet a lo mejor hay un portal de contenido en un sistema documental ahí necesitamos una plataforma de aplicaciones ¿cierto? más que Lambda Function no nos nos propone resolver ese problema si solo necesitamos implementar una API digamos con microservicios como lo que vimos en las anteriores ahí sí digamos podemos utilizar las funciones Lambda según y puede ser lo más eficiente también de hacerlo digamos tenemos esencialmente proporcionamos un backend para casi cualquier tipo de software a través de las funciones Lambda cada una de las aproximaciones como vimos tiene ventajas y desventajas ¿cierto? y se aplican a diferentes casos de uso pero algo importante es que no es necesario que toda la solución se despliegue en lo mismo sino no tenemos por qué tener un sistema completo como el caso de ustedes que esté o todo en Lambda Functions o todo en Beanstalk porque claramente no se puede entonces lo que hay que hacer ahí es esencialmente tener un híbrido ¿cierto? en lo cual tenemos funciones Lambda que es lo que vemos un poquito aquí que ejecuta la lógica de negocio y podemos tener una aplicación web liviana ¿cierto? quizás cuando no es solo front me refiero a que si no son solo archivos estáticos que podemos utilizar el CDN y S3 pero si tenemos algún portal liviano digamos alguna cosa que necesite tener estado esencialmente sesiones y cosas así podemos desplegar perfectamente mediante Beanstalk con instancias mínimas con lo que vimos recién las instancias micro o small porque esencialmente la lógica de negocio pesada salvo las cosas que sean de medida de duración que tendríamos que tener acá o como vemos el próximo mes en alguna plataforma de contenedores que es otra tecnología más que podemos incorporar el resto de cosas las podemos tener perfectamente en Lambda Function las integraciones y ese tipo de cosas y podemos hacer como el Victor si aquí incorporamos ese install que es un poquito aquí es más cara esto que hay adentro que son las instancias el balanceador y podemos disponer todo a través de una pica y por ejemplo en una pica y podemos definir como vimos en el mes anterior un endpoint que nos apunte hacia nuestro Beanstalk y utilizamos digamos una aplicación que tiene ambas cosas el portal a través de Beanstalk y los microservicios a través de Lambda Function y podemos combinarlos y sacar lo mejor de ambos mundos y los desafíos de arquitectura un poco apuntan hacia allá digamos en cómo determinar qué usar dependiendo de qué problemática esté resolviendo y esa pega digamos es la que hay que tomar siempre antes de ponerse de cabeza hacer algo más allá de que a uno le pueda gustar de repente la tecnología porque es chodora moderna no sé hay que analizar claramente qué es lo que tengo detrás qué va a quién son son lentos son rápidos qué voy a hacer voy a procesar archivos grandes voy a procesar imágenes voy a recibir millones de ricos por segundo voy a recibir algunos ricos al día bueno ese tipo de cosas son las que finalmente me llevan a decidir qué uso y puede ser que ese uso sea una parte en Lambda Functions otra parte en Beanstalk y quizás otra parte en contenedores vamos a ver después y todo puede ser expuesto a través de API Gateway para securitizar cierto todo nuestro nuestro sistema bien bueno vamos a ver rapidito como lo vimos revisar la semana pasada pero solo lo vimos pero no lo explicamos lo que es CloudWatch y para qué me sirve yo creo que ya ya lo utilizan pero bueno CloudWatch esencialmente es un servicio un servicio que recolecta un servicio Amazon al igual que API Gateway y Lambda es otro servicio más que recolecta información de monitoreo y operacional de varias formas hay logs métricas y eventos esencialmente pueden usar CloudWatch para configurar alarmas hace un ratito digamos hicieron una pregunta con lo que podría servir CloudWatch para eso puede visualizar logs puede realizar acciones automáticas de tanto excepto qué sé yo cumplimiento del septumbral podría a través de y aquí donde uno empieza esto puede empezar a hacer cosas charas podría yo durante CloudWatch establecer una alarma podría tener una función Lambda que me cambie la configuración del install y me haga el cambio de tamaño de la instancia y ahí convienen las tres cosas para resolver alguna problemática por ejemplo de escalamiento si es que quiero escalar verticalmente y no horizontalmente como se planteó hace un rato podemos reaccionar estos eventos y usar CloudWatch para realizar seguimiento de los problemas buscar el origen etc se integra con todos los servicios de Amazon de forma directa digamos es natural y no todo eso no debe hacer nada con S2 con Lambda F3 con API Gateway bueno con todos para que nos ayuda esencialmente digamos CloudWatch es perdón como sabemos si nuestra aplicación está funcionando bien como sabemos si los servicios están trabajando de forma eficiente como sabemos si estamos haciendo un uso óptimo de los recursos que provisionamos bueno a través de CloudWatch podemos definir una serie de métricas en la cual podemos obtener esta información por ejemplo imaginemos un poquito el servicio que habíamos visto que tenemos acá estos componentes de mi solución tenemos balanceador de carga tenemos una base de datos tenemos instancias S2 tenemos funciones Lambda tenemos API Gateway mediante CloudWatch nosotros podemos definir métricas esencialmente métricas para realizar distintas preguntas por ejemplo en el balanceador de carga cuántos riesgos tenemos con respuesta exitosa digamos código 200 cuántos tenemos con errores de actualización 400 errores 500 también para seguir tanto los escenarios exitosos como los fallidos pasando la base de datos por ejemplo si usamos Dinamo DD o alguna otra base de datos podemos alterar la operación de lectura y escritura podemos también determinar en el caso de Dinamo si estamos quedándonos cortos quizás en lo que provisionamos del uso de la capacidad de uso y aumentarla por ejemplo en el caso de las instancias S2 tenemos bueno utilización de la CPU tráfico de entrada y salida utilización de memoria algún problema de infraestructura por ejemplo con un excesivo uso de disco duro podemos importarlo también en las funciones Lambda Errores la cantidad de conexiones concurrentes la duración de los requests con eso podemos tener una idea de que si nuestra request recordando también que de acuerdo a la duración el cobro de las funciones Lambda puede ser interesante irnos midiendo que si son más lentos de lo que yo quisiera y también aparte de que hacen más lenta la aplicación en el sistema en general también va a salir más caro entonces con eso voy a determinar definir ciertas consultas estos elementos que permiten identificar cuáles son aquellos servicios que están demorándose mucho en ejecutar en API también al igual que si tuviéramos un balanceador ERR 400 ERR 500 la cantidad de requests si tuviéramos caché los hits y los fallos también la latencia esto es bastante usado y importante cuando hay integración de sistemas la latencia es la integración con el servicio ya sea por ejemplo de algún backend de ustedes o algún servicio externo y también la latencia del total que incluye la función Lambda que típicamente se va a utilizar para hacer la integración la lógica de la ejecución de la función Lambda con el total y bueno y también la latencia propia de la API Gateway esencialmente digamos determinar el tiempo transcurrido entre la invocación del cliente y la respuesta entonces siempre van a detectar si es que la lentitud se causa por el servicio externo o en realidad es que en mi lógica yo tengo algo que está generando este retraso y vemos un poquito de lo que donde está CloudWatch y donde hago estas cosas y lo vamos a mirar por encima viendo que hay que configurar yo aquí no tengo digamos algún proyecto más grande para definir no hay que que hay cosas que puedan tener sentido pero esencialmente bueno fíjense que hay algunas alarmas seguramente de los errores del despegue que yo traigo hace un rato ah no son otras cosas ok hay alguna configuración CloudWatchal seguramente que arroja este claro aquí tenemos diferentes paneles definición de alarmas por ejemplo aquí hay una definida puede tener alarmas por tiempo de respuesta vamos aquí no sé preso dos conmétricas hago distancia que si yo elegí quien por aquí no tengo muchos datos para poder jugar pero bueno si es mayor no esto elegí no esto no tiene mucho sentido ampliar otra la salud general delante eso sí no se puede esto es lo que es aquí en ese caso yo actúo aquí tenemos una aquí no lo que ha fijado tenemos que hacer estos calamientos en fin aquí hay que empezar a ver en detalle y en detalle de todo lo que se puede hacer yo no lo conozco hay que esencialmente yo diría los que quieran utilizar CloudWatch empezar a revisar todas las posibilidades de métricas que yo puedo utilizar y todas las acciones que puedo realizar a través de ello lo relevante es que puedo monitorear todos los servicios tanto S2 RDS S3 install también directamente balanceado de carga definir las métricas definir el gráfico el dashboard en los cuales yo pueda ir monitorando esta información pero lo más importante es que yo podría poder definir estas alertas y configurarlas de acuerdo a los requerimientos que yo tenga ciertos servicios de Navigable por ejemplo que tarde más de 3 segundos en ejecutar o en el balanceador que también me da ciertas señales hacer acciones correctivas inmediatas por ejemplo activar un grupo de escalamiento lo que vimos hace un rato generar a través del API una invocación a que me cambie la configuración de install u otra cosa puedo enviar un correo electrónico a alguien digamos de algún NOC para que también vaya y monitoree independiente de la acción automática que se pueda realizar esencialmente me sirve para mantener un control absoluto digamos de todos los servicios que yo tengo y puedo realizar acciones preventivas definir preumbrales quizás que cuando no sé porque yo tengo mil límites a 80 los límites duros pero en realidad cuando haya por 50% ya que avise para que yo esté atento por si acaso digamos entonces yo puedo ir definiendo todo ese tipo de cosas a través de CloudWatch para eso me sirve ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? no quizás el tema de hoy era más sencillo pero el tema de la sesión anterior había que hacer más cosas acá esencialmente son las herramientas que hemos hoy día son herramientas que nos ayudan a resolver cosas y esencialmente las herramientas hacen todo por sí solas entonces probablemente en la siguiente sesión ya salgan más preguntas relacionadas con los temas de Qubin y contenedores que ya son más que meter las manos hay que esencialmente utilizar la herramienta tienen que entrar a ella revisar todas las opciones que hay y jugar digamos quizás probablemente ya lo estén haciendo pero el objetivo de hoy era que entendieran para qué es cada una ¿cierto? con install lo que hacemos es colocar una capa de administración sobre las instancias S2 que facilitan la operación y la administración y con CloudWatch yo puedo esencialmente monitorear todo el estado y la salud de todo mi ambiente no solo de instrucción sino de todo digamos todos los servicios que yo tenga y mantener digamos sano mi infraestructura y si hay que hacer algo hacerlo tempranamente no cuando ya está el incendio declarado así que bueno si no hay más preguntas no hay más dudas estaríamos ok por el día de hoy bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos a todos y todas nos esperamos el próximo 7 de septiembre en la siguiente sesión y ya tienen el contacto de Norman igual para hacerle preguntas directamente que estén que estén muy bien a todos muchas gracias muy bien vale me voy a comparar en la DTT la pregunta que me hicieron que era finalmente el diagrama que quedó del ejemplo que hicimos de cómo quedó la máquina voy a ver si Craigwatch capaz que perdón el ministro capaz que tenga por ahí algún diagrama de cómo quedó capaz que si no perfecto gracias Norman ¿cuál es tu contacto? ¿tienes por ahí tu correo? voy a anotar aquí en el chat está en la cita pero lo estoy anotando ya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya está si tengo en la cita muchas gracias nos vemos muchas gracias muchas gracias Norman muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias